Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Hasta altas horas Vierranza noche riega Te siguen tus recuerdos Como grises romero Baúl de los recuerdos Y un perfume de luna Por la seta se reja Y son como pupilas Lejanos los luceros Baúl de los recuerdos